Paz total en crisis. ¿Se arrepintió Petro de la paz con Iván Bordisco? Sigue el secuestro de manerías. Hay paro armado del ELN y las disidencias se pararon de la mesa. Petro tachó de prematura las negociaciones con Bordisco. Bastó menos de una semana para que la paz total, que ya venía en decadencia y desacreditara, terminara en una crisis peor de la que no parece haber salida sin hacer cambios trascendentales. Con el secuestro del papá del futbolista colombiano Lucho Díaz, el paro armado en el chocó del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el levantamiento de las disidencias de las FARC de la mesa de negociación, el Congreso obtuvo los argumentos suficientes para solicitar un paso que se le ha hecho muy difícil al presidente Gustavo Petro. Sacar a Anílio Rueda de la Oficina del Acto Comisionado para la Paz y nombrar a alguien en su lugar que le dé orden a los proyectos de paz. Tanta es la realidad entre Petro y su comisionado que Rueda ha sido una de las únicas fichas claves de este gobierno que, pese a las críticas, ha logrado mantenerse en su puesto tras los sacudones ministeriales, los despidos de direcciones y los múltiples cambios de mando que ha solicitado el jefe de estado. Pero esa misma devoción que le tiene el presidente no se ha visto reflejada en otros expertos de paz, políticos y congresistas. Pese a que la mayoría reconoce que Rueda tiene buenas intenciones e intenta hacer todo por una verdadera paz, como dijo uno de los negociadores del gobierno. Está claro que hace poco tiempo perdió la capacidad de mantener esto en orden, y que poco a poco ha dejado de ser una figura de autoridad ante los grupos armados. Por todo esto, la representante Katherine Rubinado se pregunta así ¿Habrá un límite para todo esto presidente? Pues según ella, el primer paso para que la paz total no siga siendo un retroceso total, es sacar a ruedas de ese rol protagónico desde donde se han desorganizado las cosas. El Castillo de Naipes Pero pese a que lo que se vio esta semana fue la caída de un castillo al que Petro siempre le ha dado la corona de su gobierno, lo cierto es que esto ha sido un cúmulo de pequeñas caídas tras caídas de Naipes, o problemas que fueron generando la crisis actual. Para empezar a Petro siempre se le cuestionó que los testes al juego implementados con mesas de negociación tan pocas avanzadas, solo podían concluir con violaciones mutuas y peor aún, con una herramienta de expansión para que los ilegales dominaran nuevos territorios, mientras la fuerza pública cumplía con su promesa de no atacar a sus estructuras. Y así fue, según cifras presentadas este martes en el Congreso de la República entre 2022 y lo que va de 2023, las disidencias de las FARC conocidas como el Estado Mayor Central, aumentaron su presencia en el país en un 39,5%, el Gran del Golfo en un 12% y el ELN en un 17,5%, lo que significa que los dos grupos principales que más aumentaron su control territorial son, justamente, las estructuras con las que el gobierno habría avanzado más en la instalación de mesas de negociación y ceses al juego. Pero no son solo esas cifras las que han aumentado, según Jubinado, la confrontación entre grupos armados subió 85%, la extorsión 15%, el secuestro 77%, los atentados contra los ductos 56% y el confinamiento 24%. ¿Para qué sirven entonces esos ceses al juego si a la gente les siguen matando? Se pregunta. El derrumbe. Bajo ese panorama, está claro que los cimientos ya venían débiles, pero los naipes empezaron a derrumbarse con rapidez con el secuestro de Luis Manuel Díaz. Ese plagio que ya completa diez días y que continúa sin pruebas de supervivencia o fecha de liberación, minó la confianza de la sociedad en la paz total y comenzó una ruptura interna que concluyó con todo lo demás. Este lunes al ELN no le pareció suficiente con mantener secuestrado a un personaje ampliamente querido por los colombianos, sino que entregó información de que tendría a otros 30 secuestrados y anunció un paro armado de 72 horas que cobijará todo Chocón. Acto seguido, las disidencias hicieron lo suyo y suspendieron la mesa de negociación, argumentando supuestos incumplimientos del gobierno. Un reclamo que parece desmedido si se tiene en cuenta que ellos secuestraron 15 militares y sembraron terror en el Cauca a escasos días de pactar la mesa. Con todo eso, Petro tiene una paz total tambaleante, un aumento de la confrontación armada y un líder al que muchos dejaron de apoyar. Sin embargo, hasta sus críticos creen que aún hay tiempo de enderezar el camino y mejorar. Apartar a Danilo Rueda y reenfocar paz total no es una derrota, sino mera sensatez, concluyó jubinado en el debate de control político.